Música Hola, buenos días. Hola. ¿Estás bien? Fue de casualidad, venía paseando y dije yo, traía un presentimiento de ese año en mi mente, en mi corazón, ojalá me encuentre a personas tan preciosas que había querido. Sí, venía de allá y ahorita que me la paga de comer. De tomar agua y cosas. O sea, venía por acá. Ajá, de ahí está, ¿verdad? Pues dice que veo que, como dicen, los sueños sean realidad. Porque, pues me la encontré y era justo lo que andaba buscando para decirle que, pues, usted es muy bonita y desde el momento que la vi le dije yo, voy a hacer todo lo posible para conquistarlo. Deseándose, no entiendo. Espero me disculpen por lo apresurado que voy a hacer. Pero me encantaría saber si usted me diera una oportunidad. Ya me dijo que no, que no tiene. Y, pues, entonces, como le dije, a usted me parece que está muy simpática. Y, pues, yo estoy libre. Usted también. Creo que no hay ningún impedimento entre nosotros. Y, pues, la verdad, fue un momento especial que la Mariela me la presentaron. Sí, la verdad, este, no esperaba esto ni nada. Usted es lo único pensando, ¿no? No, la verdad, este, ni pensé de que lo iba a volver a ver ni nada. Y, pero, y como le dije yo, es una manera de que usted era muy bonito y, la verdad, me agradaba, me parecía bien. Y, pues, como dices usted, que nada, no es muy bien. Siento que está bien, está bueno. Está bueno. Sí, pero, como le dije yo, ¿no? Todo es bueno de hacerlo con calma, no ir muy apresurado. Pero como en este caso, pues, aunque la veo poco, entonces, digo yo, en mi modo, así que me pensé. Sí. Y, espero que no sucedan tantos inconvenientes porque, ya ven que la vida siempre les trae sorpresa, ¿no? Pero, fíjese que, la verdad, me encanta. Sí. Sí, bueno, la verdad, este, igual, este, me gusta demasiado. Y, pues, como dices usted, igual, este, que no hay ganada de que los arruinen, este, lo que nosotros estamos pensando. Igual, este, como las chicas, igual, como tu, no sé qué. Bueno, dice usted que ella le va a dar los papeles. Solo esperando las respuestas, entonces, pues, ella me dijo que ya no quería nada conmigo. Ella sabe los motivos. Entonces, yo siempre dije, un camino se cierra, otro se abre. O sea, es que la vida es una, es como una ruleta que, usted sabe, hoy fracasamos, mañana nos puede salir. O sea, triunfar en la vida, o tener la oportunidad de conocer a personas más chicas. Sí, exactamente. Bueno, pues, usted dice que los papeles ya lo tienen y todo eso, pues. Yo siento que no hay ningún problema ni nada. Entonces, me afecta como... Sí, claro, si usted sabe que me cae de... ¡Hola, Dicho! ¡Hola! 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 Que lo veo yo como así a mi lado. ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Estaba ya! ¡Ay! ¡Pero! ¡No, textualmente! ¡Atraba ya de acercarte como el novio oficial de él! ¡Mucho! ¡Sí! ¡Sí, en serio, Roxana! ¡Ya! ¡Tanto que deseaba mi muchachita y ahora ya tiene su balón! ¡Sí, caballo, este! Era lo único que esperaba y... Bueno, felicitas entonces... Sí, espero porque también me la cuido y no vaya a andar de... ¡Ah! No, yo se la voy a cuidar. Yo se la voy a cuidar. No, ella va a ver cómo se la voy a mantener de chula. No, pues le dice eso porque casi no me dé a mí ni nada. Pues sí, casi. Pero ahí, ¿ya saben el número ahí? Pues sí, ahí va a ser más en comunicación ahí. Y cualquier cosita, pues ella va a mi casa, Rosy. Pues sí, como yo seguido vengo aquí, ahí se van a ver en las casas. Eso era lo que yo le decía, que a mí se me ha dificultado un poco verlo. Y por eso estuve sin tomar paso en el pasado. No, pero ahora ya va a venir más seguidita. Claro, pero ahora ya va a venir más seguidita. Me van a llevar un sotel que tiene como novio, chula de bicho, colocho. Ahorita va a ver así, desde que la vio, ya se me lo hace. Quiero antes, no se echaba a perro. Llamarla, por favor. Le estoy haciendo el favor, que ahora de que la conoce, pues ya nada más dedicado. Sí, no, porque te parece que cuando hace el amor, todo cambia. Todo cambia. Y ella está bien depiladita. Hay motivos para salir de la vida. Sí, para andar alegre, que si es más antemujero. Esta psicota es muy chula. Yo le digo bien. Gran mujer. Gran mujer. No, pero mire, una de las cosas es que a veces los físicos no importan. Lo importante son los sentimientos más adentro, porque espero, por eso, en los viajes no es un compromiso. Así, grande. Y ella me decía, qué muchacho más chulo. Yo nunca había visto una así de preciosa. No, espero que la princesa sea el amor. No, y usted va a ir a visitar. Bueno, yo la conozco solo por Rosana. 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 No. No, no. No, no. Ay, mi barbuto. Fue. y eso tiene que hacerle los dedos es que quiere ay mi torrito de Santo Domingo mire pues es que quiere ver allí como un esta bueno bueno me acaba de acertar ella como novio si y vos por qué haces en la cara que quepo Roxanita ya le voy a traer agua al pozo no fije que no que pasa no se de que está hablando sigamos nosotros si ustedes ahorita están en lo que están pues están contentos que son novios cuanto va a volver a venir así ah pues fíjese que quiero ver en estos días seguidos va a venir en esta semana si en esta semana volver a venir algo nervioso no no pasa nada entonces que no lo cambiara si no lo cambia por nada por nada este bicho la gran cosa no es así que se diga que es bruto pero el bicho tiene honrado si no soy la gran cosa no es bolo bueno que es bolo para mi es una cualidad no soy la gran cosa pero soy un poquito más que vos si no que vas a decir que ella es mi novia y espero que la respete yo no si no si esta buena y fíjate que ya con vos de novio fíjate pues que se va a borrar los viajes de si ella te verá ya no va a bajar usted sola al pozo que tal se encuentra alguien ahí en el pozo y comienza a cuentear relajada yo guarde si si viene entregado al pozo pues voy a venir yo con ellos no yo pensé que solo vos yo pensé que hoy usted iba a venir no los dos no tienes que venir los dos para lograr esos momentitos pa' por porque porque tampoco nos va a matar solo el si quiere venir sola yo creo que queda sola va a querer bien no 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 nada barba de cantilo ay y usted por que lo dice siempre es como así lo tratamos como este mi hermano pues este bolo de mi hermano este bolo de mi hermano no bien que buena onda es aquel bolo de mi hermano por eso le digo yo por eso le digo yo si si hace mera ay no sabía que usted era hermano de él no sabía pues no no sabía y como gracias a dios no nos parecemos pues no casi no es mas bonito es mas bonito ahí no estoy muy de acuerdo yo de Roxana porque yo la veo mas bonita no yo la veo mas bonita es mas bonita es como la amorecida eso digo yo de ustedes es mas bonita es mas bonita es mas bonita ay dios mi bendito ay Ramón por que me está ese nombre no se le decimos a un chero porque me está ese nombre por que me está ese nombre porque se pica usted pues cuñado ¡Uuuuh! ¡Loncia! Es posesiva la hipota No, es que ella es mi amiga Lo capaz es que ella es una persona bien actualizada, entonces ya somos novios claro que somos novios y esta hipota es trabajadora, es obviciosa mira, solo dicen hay que poner el café yo voy a traer el agua y ahora al balde pues si, claro y no con el agua y no con el agua el café si no hay agua si no hay agua no hay café entonces ¿Vení usted que se trae? no, pero yo nada esto es una gran gripe ya me voy a empezar a empujarme mira, usted tiene que estar aquí con sus cosas si, mi churrito mi churrito de Santo Domingo ni sabes que significa pero bien pero es de cariño así como mi mi maca malhecha le puede decir a él que es de cariño mi tamal mal amarrado así le puede decir a él ella le dice a él mi chorrito es como te peque pero eso no se no, pero es un problema para la ruta yo a ella de cariño le voy a decir mi flor flor de Santo si y usted a él digale chorizo es como te peque no, él es mi tortuelita mi tortuelita pues entonces mira, es muy alegre con esa hipótamo si, de su lado de vista cuando nació la partera es hembra la hembrita, la hembrita de José no pero ya le voy a dar la bienvenida a la familia venga, ahí estábamos a platicar es que ya lo voy a esperar ya le vamos a platicar le vamos a hablar ahorita pero hagámoslo para la cambrita espéreme ya vamos a llegar usted qué hace como que yo no sé de qué estaba abrazada con un rorro en el curso ¿quién es el rorro? los ramones ay si ya la cortó pero vean que mi hermano no está bien, no me ilusionaba él como se deja ahí como que espía de mi pos a ver, ¿qué le ha hecho? yo no le he dicho nada hay que lo de y no hay en aquel pos cuando estaba con usted abrazada con los ramones pero con Jorge yo y Juan bien y si no quiere que estoy arriba pues allí mire yo a mí me da pena pero ya le pidieron unos cinco pesos por no decirlo si, así yo no le digo no sé no, ve demasiado lo que le quiere hacer imagina le quiere pedir prestado y le anda y yo le doy mi palabra para que no le digo que le guste no, esos negocios que salen cachaditas a mí me da una gran pena pedirle pristo pero imagina si, aquel es más viejo ajá aquel le me ha pedido unos diez pesos pero imagínese otra persona no tiene pena de decirle por evitarse por evitarse la vergüenza por evitarse la vergüenza si, ya vamos por evitarse la vergüenza y ni por qué que coña me dice algo con vergüenza si, a mí me da pena pero como otra persona va corriendo le mira y su ajote pero yo no soy de esas personas yo prefiero encarar aunque sea con pena y pedir pristo pero mire me lo debe decir a él no no, me dice por qué dejan los guardias el bicho es más bravo es puro temporal como estaba amaneciendo la mañana así se le ve la cara la mañana la mañana la mañana la mañana hola mi amor hola miren lo iba a molestar este que si me prestaba cinco dólares cinco dólares si hombre más si quiere pero con cinco si si te confiaron suda ay si usted es preciosa ya va yo rápido si a cuál puso a ese puso de ahí a comprar agua aquel de arriba no no ah en dos este a mi si me gusta como están cerca los dos cosas si es que así pero no se si esta de más preguntar para que necesite cinco dólares vos no me voy a hacer a dos cotas y íntimamente a vos también si vas a hacer un favor pues desprendidamente pues usted hizo lo que me diga va a quitar y ya va la queda es más bien de lo que ella está quedando yo le hice una pregunta a ella a usted dame 10 o sea estoy ganando sencilla si está bueno se pueden ver a los otros cinco como es ay yo espero para mí bueno está bien espero que le sirvan para los que le sirvan si es que sí los van a servir que les sean útiles y los otros cinco que le queden digo yo yo digo que le queden que le queden para mí que le queden si me hagan una miradita así como romántico vale 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 vamos o sea cinco bambas van a ir que le queden ay por eso lo quiero pero o sea de todo lo que quiera le puede pedir si es la vida es que es bien fácil si si por tanto soy una mujer no 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 no